El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Estamos definitivamente en contra del uso inadecuado de esas listas y por supuesto que eso no salió del Consejo Nacional Electoral. Yo recuerdo que haber firmado hace varios días un oficio enviado al Consejo Nacional Electoral solicitando las copias de todas las planillas que entregó la oposición. Apenas el Consejo Nacional Electoral aprobó que nos iban a dar las copias de las planillas que recogieron para convocar su referendo, para activar su referendo, salieron pegando gritos por todos los medios de comunicación. Ahora con las planillas vamos a tener la oportunidad de darle rostro al fraude. Me informan que el diputado Luis Tascón tiene una página web. Usted estaba colocando Tascón en su página web, bueno, la lista de todas estas cosas, sobre todo los números de cédula de quienes supuestamente firmaron. Un traidor no puede estar en un cargo de confianza. Y este Estado tiene una política y una correspondencia con el gobierno que tiene, donde no hay espacio para los traidores. ¿Cuántos serían más o menos? Los que sean necesarios. Los que hayan firmado, están votados.